No hay rival fácil ahorita en el Tour Mundial, ningún rival aquí se nos hizo fácil y siempre lo peleamos y así vamos a estar hasta alcanzar los aros olímpicos. Ese es el principal fruto que hemos tenido Lombardo y yo como equipo, nos hemos preparado durante todo este año, esta temporada, alrededor de cuatro meses, claro, dos años atrás también tuvimos preparación, pero pues nada, el fruto aquí está, estamos muy contentos después de entrenar entre 6 y 7 horas diarias, sacrificar muchas cosas desde familia, el viajar, el estar fuera de tu gente, fuera de tu país en competencias más de dos meses, nada, al final los frutos aquí están y pues hay que disfrutarlos, el ganar no es fácil, pero pues luchas, luchas y cuando lo logras, créeme que es lo mejor, la mejor sensación y pues agradecidos con la gente de México que estuvo siempre al pendiente, creo que mucha gente supo de nosotros que íbamos a jugar esa final, estuvo muy al pendiente y muy agradecidos con todos ellos, eso también es de ellos y también hay que dejar de mencionar a nuestro entrenador Salvador González que es pieza fundamental en todo esto.